De nuevo un accidente de tránsito cobró una vida en la vía que conduce al sector del retén. Como Osvaldo Cáceres fue identificado el hombre que falleció en el lugar, en donde según versión de testigos, varios vehículos tipo motocicleta se vieron involucrados. En el sitio autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo del hombre de 21 años quien al momento del accidente iba de parrillero. La verdad, ahí es una salida muy peligrosa. La gente sale, y no tiene precaución de los carros que vienen, de los vehículos que vienen. El señor que salió de la moto, que salió de ahí de reserva de cardales se voló, el que ocasionó el accidente. Las otras personas fueron remitidas a centros asistenciales de la ciudad, mientras tanto en el lugar se veían expresiones de sorpresa y dolor de familiares y amigos. Soy consternada porque hasta ahora me enteré que era un compañero y la verdad, muy triste esa noticia de verdad. Llegamos al sitio, encontramos el cuerpo, dos motocicletas, no tenemos todavía una hipótesis clara del accidente, no encontramos muchas evidencias en el lugar de los hechos, entonces está en materia de investigación. Ya son varios los accidentes registrados en esta vía, en lo que va corrido desde 2019, que cobra vidas de motociclistas que por imprudencia o exceso de velocidad se ven involucrados en accidentes. Frente a este hecho, autoridades investigan lo sucedido para establecer las causas del accidente en el que perdió la vida Osvaldo Cáceres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!